bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con temas básicos en el área matemática ya que considero que son aunque algunos lo consideran muy simple pero ayuda mucho en el desarrollo técnico de casos algebraicos casos aritméticos incluso matemática compleja entonces ahí es donde la matemática básica nos fortalece en el sentido de darnos de una manera más sencilla y comprensible el análisis de lo que son procesos que a veces por cuestiones de definición nos hacen más complicado resolver un problema para el caso hemos estado con el tema de álgebra y el día de ahora vamos a continuar este con específicamente en lo que es vamos a ver lo que es la aplicación del cuadrado y el cubo de un binomio vamos a ver dos casos sencillos pero donde vamos a definir paso 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 a paso así como lo estamos definiendo cada uno de los elementos que me van facilitando el desarrollo así que para darle más larga vamos al desarrollo del ejercicio bueno vamos a comenzar a resolver estas dos dos ecuaciones si se fijan el primero es el cuadrado de un binomio y el segundo es el cubo de un binomio la regla vamos a tratar de hacer una regla sencilla y práctica primero identifiquemos por ejemplo este le vamos a llamar primer término para ponerle un nombre y que eso nos sirva a día primer término y segundo término igual vamos a representarlo de esta forma acá para que no se nos olvide el primer término cuál es el proceso vamos a ocupar una regla por eso le estamos poniendo con un nombre y apellido que a uno de los términos para primero y segundo primero y segundo pero vamos a a reglamentar el proceso a qué me refiero por ejemplo para lo que es el cuadrado de un binomio vamos a seguir la siguiente regla la regla dice que es el cuadrado del primer término más dos veces el primer término o sea más o menos dos veces el primer término por el segundo término va a ser segundo término al cuadrado ese más o menos que mencioné va a depender de que si aquí esté escrito más o menos lo vamos a ver en este caso lo vamos a ver en este caso en el caso del cubo pero aquí vamos a ver el primer elemento vamos vamos a ponerlo acá para que mezclemos letras y números bueno si se fijan vamos a elevar al cuadrado esto más dice el cuadrado del primer término el primer término es a x cuadrado y eso vamos a elevar porque dice el cuadrado del primer término aquí está más o menos como aquí es más vamos a poner más si hubiera sido menos seguimos la regla más menos más aquí es más más dos veces miren el primer término que es a x cuadrado por el segundo término que estoy casi terminado y vamos al último término que es más el cuadrado del segundo término el segundo término cuando llegue a que elevar al cuadrado entonces esta es la regla el cuadrado del primero más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado y ahora que hacemos resolver resolvamos esto aquí vamos a ocupar las leyes del exponente a la 1 al cuadrado es a cuadrado x cuadrado al cuadrado es x cuarta porque los exponentes se multiplican cuando se están elevando más multipliquemos los números este con este 2 por 2 4 y de ahí vamos con las letras a x cuadrado por y es a x cuadrado y como no hay bases iguales imaginemos que este en vez de y hubiera sido x ahí si hubiéramos operado en base a las leyes de exponentes pero acá son bases diferentes solo se copian y el último término sería el cuadrado del primero o sea 2 al cuadrado es 4 y e a la 1 al cuadrado y cuadrado y aquí está ya terminamos el primero ese es todo el proceso para que vean que no tiene nada de ciencia de desarrollar este tipo de ejercicio por lo menos para el cuadrado de un binomio en el caso del cubo de un binomio aquí la regla cambia aunque si se recuerdan estamos siguiendo el comportamiento de los elementos acá como los disponemos en cuanto a términos y valores va en función de el triángulo de pascal el triángulo de pascal a medida vamos elevando el exponente va aumentando también el número de términos si se fijaron aquí como era el cuadrado son tres aquí al cubo van a ser cuatro términos y de qué forma vamos a la regla hay que definir el primer término es 3ab cuadrado y el segundo término es bxy negativo entonces vamos a la regla dice el cubo del primer término o sea que vamos a poner 3ab cuadrado al cubo al cubo como dice menos vamos a empezar la regla más el siguiente sería menos después más y de inal ya comentamos que son cuatro términos aquí menos miren tres veces así se dice la regla del cuadrado del primer término o sea de 3ab cuadrado al cuadrado así se dice la regla tres veces el cuadrado del primer término por el segundo término que es bxy más, más, menos, más tres veces otra vez el primer término que es 3ab cuadrado multiplicado por el cuadrado del segundo porque sería bxy al cuadrado como a más, menos, más y el siguiente es menos menos el cubo del segundo término o sea que bxy al cubo ahora operemos así como hicimos acá miren si se fijaron uno, dos, tres, cuatro aquí van cada uno aquí solo eran tres aquí son cuatro y se va cumpliendo lo que es la pirámide de pascal bueno elevemos esto primero los números menos, tres al cubo eso va a dar 27 miren a1 al cubo es a al cubo pero es que los exponentes se multiplican y b cuadrado al cubo es b sexta menos porque quería menos vamos a tomar los números primeros si se fijan hay que hay que deslucidar este 3 3 al cuadrado 9 por 3 27 27 que 27 a la 1 al cuadrado es a cuadrado cuadrado y b cuadrado al cuadrado es b cuarta podemos los exponentes se multiplican y esto multiplicado por b xy podemos observar lo siguiente aquí hay un término semejante que después lo vamos a operar estos dos son bases bases iguales entonces los exponentes se van a sumar se acuerdan de la regla ya lo vamos a hacer por eso lo dejo marcado vamos al siguiente proceso sería más multiplicamos los números aquí sería 3 por 3 9 ab cuadrado como no es tan elevado o es tan elevado a la 1 entonces solo se copia sería ab cuadrado y eso multiplicado ahora vamos a poner esto tal y como como están ahí pero elevado al cuadrado b1 al cuadrado es b cuadrado miren aquí hay términos que nos va a interesar sumarlos estos dos eso lo vamos a hacer posteriormente x1 al cuadrado es x al cuadrado parece cualquier cosa menos 2 ahora si bueno y el último ya la 1 al cuadrado es y al cuadrado y vamos al último término elevado al cubo b al cubo b cubo x cubo y cubo que todos están a la 1 elevado al cubo quedan igual entonces aquí va a quedar 27 miren a cubo b sexta menos menos 27 a cuadrado aquí para b cuarta por b aquí tenemos un 1 vamos a sumar los exponentes quedaría b a la quinta xy más vamos a multiplicar acá a mí estos términos quedaría 9 a b cuadrado por b cuadrado es b cuarta porque los exponentes se suman x cuadrado y cuadrado menos el último que no tiene ningún cambio b cubo x cubo y a cubo y aquí está ya todo resuelto fácil y sencillo como decimos en este canal esta es la forma más simplista de poder desarrollar este tipo de operaciones espero me hayan entendido cada uno de los procesos y si no en la caja de comentarios pueden ustedes ayudarnos escribiendo cómo podemos mejorar el desarrollo de estos casos muchas gracias por los que me escucharon así que vamos a continuar nos despedimos y nos vamos a ver en el próximo video pudieron observar que una de las formas razonables de desarrollar este tipo de aplicaciones es mediante pasos sencillos que pudimos definir si ustedes se dieron cuenta en los dos casos correspondientes a lo que es el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio espero que este video les haya gustado y que acuérdense en la caja de comentarios pueden sugerirnos cualquier tema la próxima semana ya entramos en el área de la física vamos a volver a recordar en el área de la física así que esto no para de mi parte agradecerles no olviden darle like si les ha gustado este video compartirlo darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo cinco días dedicados a temas como la asesoría empresarial la asesoría educativa la parte de turismo y también entrevistas a emprendedor así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video